Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Los saludo Alan, soy médico pasante. Vamos a hablar sobre la enfermedad del hígado graso no alcohólico o más comúnmente conocida como hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Esta va a ser una enfermedad por depósito crónico de grasa, principalmente lo que se dan triglicéridos en el tejido hepático. Los pacientes se pueden presentar con esteatosis hepática simple que es sin inflamación o lo que es esteatosis con inflamación también conocida como esteatohepatitis, con cirrosis o hasta con un cáncer hepatocelular. En la epidemiología pues es una enfermedad frecuente con una prevalencia de 20 a 30% en países occidentales y de 15% en países asiáticos y la prevalencia aumenta con la edad afectando por igual tanto a hombres como a mujeres. En Estados Unidos pues va a afectar a 20% de adultos y a un 5% de niños siendo mucho más frecuente en aquella población con obesidad y se estima pues que es la principal causa de enfermedad del hígado de manera crónica en Estados Unidos. También en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 la prevalencia es de 10 hasta un 75% y en pacientes con hiperlipidemia que sería pues la presencia de lípidos altos en lo que sería la sangre, la prevalencia va a ser en estos pacientes de un 20 a 90% de casos. Los factores de mayor riesgo evolutivo van a ser una edad mayor a 40 años, un índice de masa corporal mayor a 40, lo que es una relación ST-ALT que son enzimas hepáticas mayor a 1 y lo que es la coexistencia de diabetes mellitus tipo 2 o hiperlipidemia. Conociendo un poquito más sobre lo que es la enfermedad se sabe que la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad y la islipidemia son los principales factores asociados a la enfermedad del hígado graso no alcohólico. A pesar de que sobrepeso y la obesidad están presentes en la gran mayoría de pacientes, esta enfermedad del hígado graso no alcohólico también puede ocurrir en pacientes con un peso normal y también la enfermedad se asocia con lo que sería la resistencia a la insulina que es una condición pues que está presente en muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas de un paciente con hígado graso? La gran mayoría, entre un 50 a 75% de pacientes van a ser asintomáticos a lo que es el momento pues del diagnóstico, no van a presentar pues ningún síntoma o molestia. Por el contrario, en caso de que sean sintomáticos, lo que van a manifestar o van a presentar básicamente van a ser síntomas inespecíficos como astenia, malestar general o dolor en el hipocondrio derecho que es la región en la cual se encuentra el hígado hasta en un 30 o 40% de pacientes. En la exploración del paciente podemos encontrar o es frecuente encontrar lo que es la hepatomegalia que sería crecimiento del hígado en 55 hasta 85% de los pacientes y en casos ya mucho más avanzados se pueden encontrar lo que son signos de hepatopatía avanzada como lo sería la citis, el edema entre otros signos. En cuanto al pronóstico pues se refiere que es un pronóstico bueno en estos pacientes pero si no se corrige lo que es el problema o la alteración metabólica que sería la obesidad y la resistencia a la insulina, los pacientes tienden a presentar una evolución desfavorable y en caso de que ya presenten lo que es una estiatoepatitis, estos pueden progresar a lo que sería la cirrosis o el cáncer hepático que son las principales causas de morbimortalidad en estos pacientes. Ahora si como vamos a hacer nosotros el diagnóstico o como vamos a saber que un paciente tiene hígado graso pues básicamente nos vamos a basar en lo que es la clínica, la exploración física, los antecedentes del paciente, los laboratorios y los estudios de imagen. A nosotros al interrogar al paciente pues es tan importante aquí que excluyamos lo que es el consumo excesivo de alcohol puesto que no se puede hacer un diagnóstico de hígado graso si el paciente nos refiere a una ingesta alcohólica excesiva de más de 20 gramos al día en mujeres o más de 30 gramos al día en lo que es los hombres. También se tiene que excluir otras causas de hepatopatía o enfermedad hepática crónica como lo pueden ser los virus, las enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas o el consumo de ciertos tóxicos. Si nosotros le realizamos unos laboratorios al paciente el 80% de los pacientes van a tener lo que son pruebas de función hepática normales, también podrían estar alteradas lo que son las transaminazas, las transaminazas pueden estar altas pero esto es poco frecuente y generalmente los valores van a ser menores a 4 veces el valor normal y rara vez se va a superar 10 o 15 veces el valor normal. Estos valores de transaminazas altas o elevadas generalmente no están correlacionadas o no tienen una relación con la gravedad de la enfermedad o el grado de la fibrosis. Es importante mencionar también que el hígado graso es la causa más frecuente de transaminazas elevadas de manera persistente. También los pacientes pueden tener una relación ALT-AST mayor a 1 que se observa en un 85% de casos o de los pacientes y la bilirrubina y la albúmina son normales generalmente hasta etapas avanzadas. Ya cuando están en etapas avanzadas ya generalmente están alteradas estas moléculas, la bilirrubina y la albúmina. Respecto a los estudios que se realizan tenemos el ultrasonido y la tomografía siendo ultrasonido la primera técnica a realizar para el diagnóstico de hígado graso. Nos va a permitir evaluar la presencia de esteatosis con una sensibilidad de un 60 a 94% aunque esta puede bajar si el grado de esteatosis no es mayor a 30%. Algunos hallazgos importantes o asociados al hígado graso van a ser una mayor ecogenicidad con respecto al riñón. El hígado va a estar más ecogénico con respecto al riñón, áreas no comprometidas que van a ser zonas sin infiltración grasa, la visualización de lo que son las paredes de los vasos portales y lo que sería el diafragma, una atenuación del sonido y lo que sería la hepatomegalia o el crecimiento del hígado. También tenemos la tomografía que nos evalúa el engrosamiento del tejido adiposo abdominal, nos mide también la grasa en lo que sería el tejido hepático y también nos permite detectar lo que sería la esplenomegalia secundaria a una hipertensión portial, lo que nos sugiere pues ya una fibrosis avanzada por la enfermedad del hígado graso no alcohólico. También tenemos otros estudios como lo que sea la elastografía transitoria o fibroscan, que es un método no invasivo que nos evalúa el grado de fibrosis en lo que sería el hígado. Y por último tenemos la biopsia hepática que es la prueba de oro para hacer el diagnóstico o para evaluar lo que es el hígado graso no alcohólico, permitiéndonos saber la intensidad de la estatosis, el grado de inflamación y lo que sería la fibrosis y también pues nos ayuda a lo que es el pronóstico del paciente sabiendo lo que es su evolución hacia lo que sería la cirrosis. Ahora sí, ¿cuál va a ser el tratamiento para el paciente que tiene hígado graso? En primer lugar pues tiene que evitar todo aquello que pueda dañar más a lo que sería el hígado como lo puede ser el consumo de alcohol y ciertos fármacos potencialmente hepatotóxicos. Aquí le va a ser el tratamiento que va a ser las modificaciones, perdón, las modificaciones en el estilo de vida como la dieta y el ejercicio. Aquí la restricción de lo que serían las calorías, la restricción calórica nos va a mejorar los niveles de transaminazas, la resistencia a la insulina y lo que sea la estetosis y la inflamación hepática. Se tiene que reducir la ingesta calórica con el objetivo de perder entre un 5 a 10% del peso corporal en unos 6 a 12 meses ya que una pérdida mucho más rápida o una dieta más estricta va a ser perjudicial ya que nos puede movilizar los ácidos grasos del hígado y provocarnos una mayor inflamación de este hígado. También el ejercicio de mediana intensidad como sería pues el caminar 30 a 45 minutos al día nos mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la secreción de BLDL que es un tipo de colesterol malo en lo que es sangre también previene la estetosis y nos disminuye también lo que es la producción de estos lípidos en lo que sería el hígado así como estimula la oxidación de estos lípidos. También para perder peso se pueden utilizar lo que son las estatinas que son unos medicamentos que inhiben una enzima conocida como hidroximetilglutaril con enzima A reductasa y nos ayudan a disminuir pues lo que sería el LDL o colesterol malo en sangre y también las estatinas pues tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes. También importante en el tratamiento del hígado graso lo que es manejar la resistencia a la insulina con ciertos fármacos como lo puede ser la metformina o las chiasolidina de onas. En el caso de estas primeras lo que van a hacer es actuar sobre un receptor y van a tener como efecto pues potenciar la acción de la insulina, promover la absorción de ácidos grasos en los adipocitos y su acúmulo como triglicéridos y nos van a reducir la oferta de ácidos grasos libres al hígado disminuyendo lo que es la presencia de grasa en este hígado. La metformina que es un sensibilizante a la insulina lo que tiene como efecto es reducir la síntesis hepática de glucosa, aumenta la captación de insulina en lo que sería el músculo y adipocitos y disminuye la oxidación de ácidos grasos libres. Otro punto importante también en el tratamiento del hígado graso en los pacientes va a ser la citoprotección y lo que sería la antioxidación. Aquí tenemos el ácido urso desoxicólico que tiene propiedades citoprotectoras e inmunomoduladoras, disminuye las enzimas hepáticas alteradas como la AST, también disminuye la estiatosis con dosis elevadas siempre en periodos prolongados de tiempo, más de dos años. Otro antioxidante sería la vitamina E que inhibe la expresión de TGF-beta, la activación de las células estrelladas que son las que generan la inflamación y la fibrosis en el hígado, también disminuye la peroxidación lipídica y suprime unas moléculas o citocinas proinflamatorias como sería el TNF-alpha. Por último tenemos el tratamiento quirúrgico que consiste más que nada en cirugía bariátrica y trasplante hepático. La cirugía bariátrica es una opción para perder peso en pacientes con obesidad severa. Se va a indicar en pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 35 y que tengan comorbilidad o enfermedades asociadas o en caso de que el paciente tenga índice de masa corporal mayor a 40. El trasplante hepático por último se indica en pacientes con cirrosis hepática por lo que sería la enfermedad por hígado graso no alcohólico ya en etapa terminal. Lo que es la estatosis puede residivar en la mayoría de pacientes. Generalmente la evolución es buena tras un trasplante pero la estatosis puede volver a aparecer en estos pacientes sin llegar a desarrollar esteato hepatitis ni fibrosis. Eso sería todo, espero les haya servido. Nos vemos en otro video. Adiós.